Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Te saluda? Acompañando y más con María S.B. Hoy te presento esta pequeñita compra que me quedó algo gratis y otros a buen precio. Bueno muchachas, te voy a comenzar con los gratis. Bueno, estos productos que ves aquí de la marca 360 están un 75%. Precio original 3.89 y te quedan a 97 centavos. Tenemos un cupón de un dólar que nos dio la cajita roja. Con ese cupón te queda completamente gratis. Yo agarré dos porque usé la tarjeta mía y la de mi esposo. Completamente gratis. Yes. Bueno. ¿Se acuerdan chiquillas que hice la compra de CoverGrow esta semana y les puse mi video? Y les platiqué que no me imprimieron mis 7 dólares de ICB, pero me lo imprimió la persona que me atendió y pues me los dieron. Ahí van a ver mi video que les enseño mis extra bags que me imprimieron. Pero aquí en el recibo decía que me faltaba un dólar con dos para que me dieran mis 7 dólares. Pues hoy compré este labial. Está 6.79. Di un cupón de un dólar que imprimí en Coupons.com. Y después de este cupón me queda pagar la cantidad de 5.79. Pero yo recibí mis 7 dólares porque se completó la compra de Gasta 14 y te dan 7. Bueno, después me queda de ganancia un dólar y 21 centavos con el reembolso de los 7 dólares en ICB. Por haber gastado 14 y como me faltaba un dólar, pues ya, ahí está. ¿Ok? Gratis como quien dice, con mi reembolso muchachas. Estos que ves aquí, de la marca Tena. Este está por 15.49. Ahí está. No te dan extra bags, no ICBs, no nada. Como tú lo llames. Así vale. Tenía yo un cupón de 5 dólares en la compra en 10. Y dos cupones de 3 dólares que tenía en la aplicación de CVS. Iban a ser 5.98 incluyendo taxis. Antes de taxis 5.15. Pues yo rolé 5 y me tocó pagar de mi bolsa 98 centavos. ¿Ok? Al final pues me quedaron por 5.98 en vez de pagar 15.49. Esta compra que ves aquí, está así. ¿Ok? Y pues te la voy a mostrar. Estos desodorantes que ves aquí, están a 2 por 7. Y dice que cuando gastas 20 dólares, te dan 7 dólares en ICB. Pues yo agarré 6. ¿Ok? 6. A ver, acá está. 6. Di 3 cupones. 1 digital en la aplicación de CVS. Y di 2 que imprimí en CUPONS.COM de 3 dólares. No tenía yo el de compra 2 y te quedó uno gratis. No lo tengo. Bueno. El cupón digital de 3 dólares. Y los 2 que imprimí en CUPONS.COM. Después de esos cupones, me queda a pagar la cantidad de 12 dólares. Pero yo, como te mostré, recibí los 7. ¿Ok? Al final, esta compra me quedó por la cantidad de 5 dólares. De 5 dólares con el reembolso de los 7 dólares de ICB. O 83 centavos cada producto. Estos que ves aquí, están comprado 2 y te dan 5 dólares de ICB. 4.99 cada uno. Solamente tenía yo un cupón de 3 dólares. ¿Ok? Y eran 9.98 en 2. Después del cupón que yo di de 3 dólares, me queda pagar la cantidad de 6.98. 6.98. Pero, ya te enseñé que yo recibí 5 dólares de ICB. Al final, me quedó por 1.98 los 2 o 99 centavos cada uno. Yo hice esta compra por junto, toda esta. Así. ¿Ok? Me tocaba pagar la cantidad antes de taxis. 37.88 por los 9 productos. Antes de taxis. Y, con taxis, con taxis, me tocaba pagar la cantidad de 40 dólares con 70 centavos. Pero, después del cupón de 1 dólar, el cupón de 3 dólares y el cupón de 3 dólares que di para los, estos que fueron 9 dólares en total, porque pasó un digital y pasaron 2 de papel para los desodorantes, me queda pagar la cantidad de 27.70. 27.70. Pero, yo recibí los 7 del cover gross, recibí los 7 de los desodorantes y recibí los 5 de los, estos, que ves aquí. Y, al final, mi compra me queda ya recibiendo estos ICBs de 8.70 o 96 centavos. Pero, yo necesitaba gastar, déjate enseño. Este fue el de, este recibo de esta. Aquí me dice que necesitaba gastar 12 dólares con 94 centavos para completar mis 30 dólares del club de belleza. Pues, con esto yo lo acompleto. Pues, ya que el club de belleza me dé mis 3 dólares, esta compra me quedará por 5.70. Ya recibiendo los 3 dólares del club de belleza, ok, a 5.70 por los 9 productos. Pero, antes de que me den el club de belleza a los 3 dólares, me queda por 8.70, ok, o 1.96. Pero, primeramente, Dios, hoy que es miércoles, para el viernes, me dan los 3 dólares y me va, como quien dice que dar 5.70, ok. Así es de que esto lo pagué así y te voy a enseñar, pues, aquí están, aquí están y aquí están y te voy a enseñar, ¿cómo carajos quedó? La fecha y pues, aquí están los cupones. Yo rolé 24 dólares en ICD, ya se me estaba olvidando. Yo rolé 24 dólares de ICD, ok. Y pues, aquí están todo, ok. Y aquí están los recibos de las mascarillas. Y el de las toallas, ok, muchachas, chiquillas y chiquillos. Pues, esta fue mi compra. Espero y te haya gustado. Me despido de ustedes, compañeros de más con María SB. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video